Buenas gente, ¿alguna vez han tenido algún compañero torómbolo en su salón? Bueno pues esta es mi historia, abro hilo de la vez que un compañero quiso que no tuviera frío el pez de nuestro salón poniéndole agua hirviendo. ¡Pesecito! Era la época en la que iba en secundaria, formaba parte de un grupo pequeño de 10 alumnos, por lo que los trabajos en equipo a veces los hacíamos el grupo completo. Bueno, para la actividad hagan equipos, pueden ser de los integrantes que quieran. Listo profa, nuestro equipo es de 9 personas. Sí, bueno, no me importa, construiré mi propio equipo temático, con juegos de azar, y mangos. ¿Saben qué? Olvídenlo de los mangos, mejor olvídenlo todo. Un día, una maestra trajo un pez beta, el cual nos dio la tarea de cuidarlo hasta fin de ciclo. Ya faltaban pocos meses, así que pensamos que sería fácil, ese lo llamaremos el error número 1. El caso, es que lo alimentábamos, le cambiábamos el agua y lo teníamos vigilado por si un niño apestoso, se metía al salón a molestar al pez. Lo complicado eran los fines de semana, pues a alguien le tocaba llevárselo para que lo cuidara y lo trajera el lunes. Ya había pasado mi turno, era difícil mi situación pues vivía casi al otro extremo de la ciudad y me iba en camión. Así que tenía que cuidarlo bien en el viaje, pero lo logré. Pero, olvidamos un detalle, el día más oscuro se acercaba cuando la calma estaba a nuestro alrededor, olvidamos que teníamos un compañero, que era algo especial, al que llamaremos, el pollo, porque se parece mucho a su apodo. ¿Qué onda mi pollo? ¿Cómo andamos? Oye, eso es ofensivo, no me parezco a un pollo. Oh, mira, palomitas. Pío, 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 pío. Ese compañero era buena gente, pero había un pequeño, pequeñísimo, insignificante problema, era muy tonto. En fin, llegó el fin de semana, y le tocaba llevarse al pez, así que todo mi poderosísimo salón, junto a la maestra y otro profe le dijimos que, Por el amor a Dios, cuida al pez. Todo el sábado y domingo me quedé pensando si estaría cuidando el pez, pero me relajé un poco, porque tampoco era tan complicado, y seguro podría hacerlo. Que es lo peor que podría pasar. Debo decir también que esa semana había hecho mucho frío, así que el fin de semana no fue una excepción, dato importante. Llegó el lunes, todos íbamos llegando al salón, con normalidad, como cualquier escuela, hasta que veíamos que venía nuestro compañero a lo lejos con la pecera. Buenas, puercos, ya llegó su lodo. Pensamos, uf, que bueno, aún sigue bien el pez. Llegó, nos saludó y puso la pecera en el escritorio donde siempre poníamos al pez, pero, oh sorpresa, no había pez. En ese momento, fui con el pollo y le dije, em, hola pollo, ¿cómo ha estado tu fin de semana? Algo frío lento, pero todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, bueno, el motivo de hablarte tan temprano es para preguntar, ¿dónde demonios está el peeees? Idawe, déjate explico. Estos días han hecho mucho frío, así que dije, oh, el pececito ha de estar sufriendo por tener el agua a temperatura baja, debo de hacer algo, o el pez sufrirá. Ya sé, le voy a echar agua calientita para que esté a gusto el pececito. Él había pensado con su corazón, con el fin de cuidar mejor del pez, en lugar de pensar con el cerebro. Así que lo hizo y pues, se fue con Jesus. Le preguntamos a qué temperatura la había calentado, y nos dio a entender. Ida, guasas como se hacen las maruchas. Aja. Pues así mero le puse su agüita, hasta salía vaporcito y todo. Glut, glut, ay te weman a coco. La maestra llegó, le dijimos la tontería que había hecho el pollo, pero pensó que era un chiste, básicamente no podía creer que existiera alguien tan pellejo. A este punto creo que es de entender, que el pez valía como parte de la calificación, así que todos nos pusimos a alegar. Al final, solo le bajó calificación a el pollo, como premio por su tontería. No sea así profa, no me baje calificación, yo solo quería hacer el bien, wey, no. Lamentablemente, ahora solo vive en nuestros recuerdos el pez, ni le habíamos puesto nombre, quien se fue a mimir con los peces, mal chiste. Moraleja, usen más el cerebro, en ocasiones es mejor amigo que el corazón. Y recuerden, los peces son amigos, no maruchans, glu glu glu, en idioma pez significa hasta la próxima.